Me quiero pagiar Mira, mi bene Miré una teta y se me puso duro el fusil Aún que era una vieja con demencia senil Todavía falta ver antes de morir Las porno que me faltan aún por descubrir De chico nunca pude elegir Era adicto al porno desde los diez Hasta la página 88 todas las vi Hoy me masturbó porque Dios me hizo adicto a la paja Debo de parar o mis penes más nunca se para Cuando acabé lloraré por tremenda desgracia Y con una yo no estoy conforme Mi vida se arruinó por la paja Hoy me masturbó porque Dios me hizo adicto a la paja Debo de parar o mis penes más nunca se para Cuando acabé lloraré por tremenda desgracia Y con una yo no estoy conforme Mi vida se arruinó por la paja Siempre estoy con el miembro erecto Yo a mis penes le doy mucho afecto Una más si mi amigo está muerto Tanto lo toco que yo ya no lo siento Yo lamento haber visto porno Porque ahora las mujeres se espantan Y soy negro casi color llanta No hubo suerte y así toma abandono Mi penes se desgasta y la sabana se ensucia Tengo diez virus de Rusia Por la página nefasta y por Laura Que me pregunta si quiero que me apaga la fila a la punta Que está a seis kilómetros y que mi penes busca Si supiera ya que las mujeres a mi me asustan Hoy me masturbó porque Dios me hizo adicto a la paja Debo de parar o mis penes más nunca se para Cuando acabé lloraré por tremenda desgracia Y con una yo no estoy conforme Mi vida se arruinó por la paja Yo muy desgraciado me siento por pajearme a diario Yo no estoy bien desde pequeño que me estoy tocando De niño pensé que por eso lo iba a morirme Y con 16 creo que era de verdad lo anticipado O por lo menos el pene pronto se me va a caer O sea la diosita pueda perdonarme lo que yo pequé Por eso tengo cargo de conciencia Mi vida era perfecta pero Me empecé a tocar el pene con la mano Cuando todavía ni tenía vello Me hice adicto a la paja y todavía ni he dado un beso Vi como aún sigue parada Aún haberla maltratado y ahora mi pene ya se me puso rojo Ahora por mi ciudad me miran de reojo Porque creen que me pajeo en el baño del colegio No me quiero tocar, chaquetear, masturbarme, pajearme o me arde por eso Hoy me masturbó Porque Dios me hizo adicto a la paja Debo de parar Porque Dios me hizo adicto a la paja Debo de parar Mi penema nunca se para Canto a café Lloraré por tremenda desgracia Y con una yo no estoy conforme Mi vida se arruinó por la paja